Ingresó un llamado al 911 alertando de la situación que se vivía en la casa ubicada en calle Gascón al 2100. Esto es en el barrio del Carmen, en el departamento de San Martín, donde un sujeto de 26 años tenía como rehenes a su pareja de 21 años, a su pequeño hijo de dos y a sus propios abuelos. Allí llegó personal de la policía después de activar el protocolo correspondiente, el grupo GES, el fiscal Sibori, quien comenzó a negociar junto con las demás personas con este sujeto que manifestaba estar armado. Allí después de arduas negociaciones comenzó a liberar primero a su pareja y a su pequeño hijo, luego a sus abuelos, y a las 12, 20 horas terminó entregándose en estos momentos, se está declarando en el Ministerio Público Fiscal en la zona céntrica del departamento de San Martín. Nosotros hablamos con Oscar Sibori, quien nos dijo lo siguiente al respecto. Nosotros llegamos al lugar por la activación del protocolo de crisis, a raíz de un llamado que entró en el 911 donde daba cuenta el padre de la mujer que estuvo privada de la libertad, que era joven, que la pareja de ella no la dejaba salir del domicilio, y bueno, estaba en una situación de crisis. A raíz de esa situación se activó el protocolo y bueno, llamamos a los negociadores del grupo y se hicieron las actuaciones. Estuvimos cerca de cuatro horas en el lugar. ¿El estado de las víctimas? Porque se habla de que la mujer tenía un golpe en sus labios. Bueno, nosotros no estamos esperando el informe, pero visiblemente se notaba una lesión en la boca de la joven, de una tía del detenido, que hacía referencia a que sus padres son víctimas permanentes de esta situación, que él se les mete a la casa, pese a que hemos entendido que hay una prohibición de acercamiento hacia los abuelos y así lo mismo sigue con esta actitud. Ahora ya quedó detenido y vamos a tomarle declaración a todas las personas que fueron víctimas. Te escuchamos, Oscar. Bueno, personal de la comisaría 12, gente del grupo GES, fue la que trabajó en el lugar. El hombre aparentemente estaba bajo tratamiento por alcoholismo y por drogadicción, lo que marcábamos cuando salíamos desde el lugar, de hecho, pero también tiene varios antecedentes. De hecho, algunos familiares manifestaron que no es la primera vez que comete actos de violencia contra sus abuelos, por ejemplo, que es el lugar donde él vivía y también incluso les habría hasta robado algunos familiares directos de este hombre de 26 años que está a disposición de la justicia.